El hospital traumatológico y también de docente universitario Ney Arias Lora fue condenado recientemente a una indemnización de 10 millones de pesos en favor del señor Félix Julián Encarnación, víctima de una infección por una bacteria que se le obligó a amputarle la pierna en el año 2018. Esto ha causado mucho revuelo, por ejemplo el director de del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, que no podemos dejar de lado, que es propietario de una clínica privada exclusiva y muy lujosa, pues dijo que esto va a sentar un mal precedente en el país. Otros médicos dicen que esto los limitaría muchísimo de atender a los pacientes, o sea que tendrían mucho miedo a la hora de atender una emergencia. También fue condenado recientemente el, ¿cómo se llama esto? Ajá, el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada, CEDIMAT, por el pago de una indemnización de 1.5 millones de pesos a favor de Ramón Aquiles Vargas y Teresa de Jesús Vargas Rodríguez, esposo e hija de Paula Antonia Rodríguez, por mala práctica médica en su tratamiento. También fue condenada y cerrada la clínica Corazones Unidos. O sea, estamos ante una serie de condenas que son emanadas de la Suprema Corte de Justicia en favor de las personas que son atendidas en emergencias, en diferentes ámbitos, ¿no? Operaciones y ese tipo de cosas en tratamientos. Yo, yo al margen de que tengo muy buenas relaciones con médicos que son entregados y que son fieles al juramento hipocrático, tenemos José Maracayo, Mario Herrera y quien les habla, grandes amigos como un médico, pero de vocación, como el doctor Carlos Pineda. Pues celebro por mi parte, ¿no? Yo por mi parte celebro que esto esté pasando porque hay muchos médicos que lo hacen muy mal. Hay muchos médicos que tratan al paciente como un número, como una cosa en emergencias. Yo entrevisté hace un tiempo, no recuerdo el nombre, pero es el hijo del doctor Cruz Jiminean. Mira, el doctor Cruz Jiminean podrá ver quizás una mala práctica en su centro. Yo no lo sé. Ahora bien, lo que hace Cruz Jiminean por el pueblo y por la gente, yo creo que lo saca de ahí. Lo saca de ahí. Yo creo que es inconmensurable lo que hace él y es un gran trabajo. Usted podrá estar de acuerdo o no, con cierta forma no importa. Él es un hombre que sirve. Pero él me estaba contando, su hijo, que cuando estaba haciendo estas pasantías, estas cosas, ¿no? Que son previas ahí a tus especialidades, que coge el centro, ¿no? Tú coges el centro. Hay que tú aprendes realmente a coger lucha aquí en la medicina y muchas veces tú aplicas lo que aprendes ahí cogiendo tu lucha en tu pasantía. Pues él recuerda que llegó un señor con un cuadro, ¿no? Que había solamente que estabilizarlo porque tenía problemas de diabetes. Y al centro médico que él llegó, llamaron al dueño porque él tenía, no tenía suficiente dinero, él fue de una emergencia que llegó rápido. Dice, mira, yo puedo ir a mi casa a buscarlo. Bueno, el dueño le dijo, no. No, no. Y si está muy mal, tíralo ahí. Tírenlo. Sáquenlo. Es como una cosa que tratan a los pacientes. Y yo creo que está muy bien porque es la primera vez que eso ocurre. Yo no recuerdo esto. Este precedente no lo recuerdo. El Colegio Médico Dominicano ahora hizo una apelación, lo va a escalar al Tribunal Constitucional esperando hacer justicia. Hicieron una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia, de donde salieron estas sentencias, y dicen que hay un festín de condenas a los médicos en República Dominicana. Es para que ustedes entiendan que muchas veces cuando los médicos hacen este tipo de protestas para aumentos de sueldo y este tipo de cosas no están luchando por el pueblo. No, no, no. Ellos están luchando por su clase. Ellos están luchando por su clase. Y yo creo que eso le debe quedar como, verdad, nos debe quedar a todos como un mensaje. No solamente para exigirle a los médicos que cumplan su juramento hipocrático, sino también para exigirle, ustedes saben quién, al Estado dominicano a fiscalizar todas estas vainas. Pues no puede ser que una clínica, que un hospital esté por encima de la ley. Y quien tiene el monopolio de la violencia y la ley es el Estado. Así que me alegro por ello. Me alegro muchísimo. Tú dices que van a empezar a tener miedo los médicos. ¿Qué miedo? ¿Qué? ¿Miedo de cumplir las cosas? De cumplir con su trabajo. Claro. ¿Sí? Eso es lo que lo alegó, por ejemplo, Mario Lama. Oye, eso. Mario Lama fue quien dijo que van a empezar a tener miedo. Sí, Mario Lama. Eso no, porque ahora hay que tener cuidado, porque si yo qué, porque eso cambia, eso no está bien, es un mal precedente. Oye, un mal precedente. ¿Consecuencia? Un mal precedente, sí, para tu bolsillo, porque lo hiciste mal. O sea, y la gente que se muere, la gente que pierde una pierna, como el señor este del señor en el Ney Arias Lora, ajá, ajá, pero a ellos hay que cuidarlos todo el tiempo. Aún se equivoquen. ¿Sí? Sí, porque no es una persecución por la práctica, sino una sanción por mala práctica, porque el tema es que no había régimen de consecuencia. Las historias en este país son altamente conocidas. Por ejemplo, en el propio Darío Contreras, estamos hablando de que accidentados llegaban ahí, de motores, de vehículos, y lo más práctico, lo más rápido para un médico era una amputación, en lugar de tratar de salvar la extremidad de la persona, por practicidad. Entonces, y eso no es una mala práctica médica. Que te llegue una persona con un cierto nivel de aplastamiento en una extremidad, que tú hagas lo posible por salvarle la extremidad. Y tú dices, no, no, se pudiera salvar, pero más rápido, amputar, y para su casa. Entonces, eso hay que combatirlo, porque se supone que el médico no puede venir a priorizar y que vamos a ver qué más práctico. No. Entonces, le paga un dinero para un servicio en un hospital que también se hizo con mi dinero, y cuando yo voy, que te necesito, tú me tratas a mí como que es un favor que tú me estás haciendo, como que entró un pollo a una carnicería. Entonces, no es una persecución a la buena práctica, no, es una sanción a la mala práctica. Claro. Deben ver esto como un criterio, con el criterio de oportunidad, como una oportunidad, que eso es lo que se presenta. Coño, Mario Lama, tú que no has servido ahí, en el Sistema Nacional de Salud, que has venido a destruir esa vaina. Ve esto como algo de oportunidad y trata de dejar un legado bueno. Yo voy a sentar las bases, ¿verdad?, para que se cumpla el protocolo médico en pos o en beneficio del usuario, que el centro de la salud sea el usuario y no el médico, no el centro, el usuario, porque hasta ahora lo que estamos viendo es que el centro de la salud, ¿verdad?, es el negocio. O sea, ¿qué es lo que me conviene con los medicamentos? ¿Qué es lo que me conviene como clínica, como hospital? O sea, y nosotros los usuarios, los que pagamos y los que ponemos la vida, ¿verdad?, en la camilla cuando vamos a un centro médico y principalmente a un hospital, no somos el centro de la salud. Y yo te estoy hablando, por ejemplo, que este caso sucedió con el Ney Arias Lora, uno de los hospitales más grandes y más modernos que hay. Tú has ido al traumatología. Sí, sí, claro. Esa vaina es impresionante. Ahora, la deficiencia viene donde es el servicio. No es que es malo el servicio, es que es asigún. Porque yo sé ahí de servicios ahí que vienen de sectores privados a tratarse ahí. Porque ahí que está la maquinaria y está el personal especializado. Ahora, si llegaste, di qué, de casualidad, te fuñiste. Ahora, si llegaste bajo una recomendación, te salvaste. Y tienen gerencia, lo digo yo, que lo sé, que lo viví, de que tú llegas ahí, coge Lucha Llama a un diputado, te atienden rápido. Un regidor, te atienden rápido. De tal clínica, oye, prioridad. Gente que van allá al hospital, con seguro, porque están cerca del hospital, son prioridad tercera. Y prioridad número uno, no, fulanito, que vino transferido de tal clínica. Una clínica con Powell. Lo mandan para el traumatológico porque ahí es que están los equipos. Tú me entiendes. Entonces, ese tipo es prioridad porque es rico, porque vino de una clínica, porque lo mandaron, vino con influencia. Entonces, eso es lo que hay que atacar. Y esta es una oportunidad para eso. Para que sepan los médicos y los administradores de clínicas y hospitales que ya va a haber un precedente en República Dominicana, como en países extranjeros, ¿verdad? De sanciones, sanciones por la mala práctica, que se puede prestar para que sinvergüenza quieran venir a lucrarse con eso, se va a prestar. Eso es el caje del oficio. Porque al final, es mi dinero, no el dinero del médico. Son mis recursos, de mi presupuesto, ¿verdad? De lo que me quitan a mí de mi bolsillo con lo que construyeron ese hospital. Entonces, no es verdad que a mí me van a tratar como un pollo cuando yo vaya a utilizar mi hospital que yo pagué con mi cuarto. No, pero Mario, el desorden es tan generalizado, es tan generalizado, que tú dices, bueno, son hospitales que están mal, pero las clínicas son un poema. No es así. No. Las clínicas te tratan igual. O sea, tú vas a emergencia y tú lleves. Mira, de las veces que yo he ido a emergencia en los últimos años, por H o por R, a mí solamente en una clínica que desconozco el nombre, me trataron bien. Y fue hace dos años. Fue una, una doctora, una doctora. O sea, la vocación de una doctora. Las clínicas, a mí no me importan las clínicas, te lo digo honestamente, son los hospitales. Es el gobierno, porque nosotros pagamos eso. Todos nosotros mantenemos eso. Eso que dice Mario, ese clasismo, eso no puede ser, eso no puede pasar. Y usted lo sabe que me está viendo, que ocurre a diario. Pero a mí me contaron recientemente de uno de esos hospitales. No sé si fue el mismo, el mismo Ney, Mario, que le, o el Darío Contreras me parece, que le cortaron un dedo a un tipo. Él fue con su dedo ya despegado y duró muchísimo rato para atenderlo. Duró muchísimo rato para atenderlo y le echaron un boche, que él debió traer el hielo, el dedo en hielo, que lo va a perder por eso, qué sé yo qué. Después de tres horas. Pero después de tres horas ahí, Mario, sentado. Que si lo ven, le dicen, mírame, ponle en hielo lo que yo vengo. Ponle en hielo, pero usted es el que tiene que decirle eso. ¿Tú sabes lo que es esa maldita vaya? Porque es una emergencia, claro. Es una emergencia, pero por eso, porque un don nadie, porque una persona pobre, pobre, ¿eh? Porque por eso le vio un aire quizá hasta, ay, un aire de indigencia. No, 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 señores. Estas vainas tienen que cambiar. Y ellos son los hospitales que tienen que cambiar. Ahora, ¿tú sabes cuándo esa vaina va a empezar a pasar? Cuando un presidente tenga la voluntad de decir, miren, los hijos de ustedes, en hospitales que se van a, que lo vamos, que lo van a atender. Sus familiares. Ahí es que se van a atender. Es fácil, ni en la escuela pública tampoco. No tienen seguro, coño, privado. No van a poder pagar, lo prohibido. A ver qué va a pasar. No, porque si tú superas, te repito, se atienden en los espacios públicos. Se atienden y la calidad es muy buena. Yo tengo una experiencia con el hijo mío que nosotros fuimos, el niño tuvo una situación, fuimos a Ospitén. Voy a decir con nombre y apellido. Porque no fue nada malo. Bueno, para que la otra línea no se sienta ofendida. Fuimos a Ospitén. Y me atendieron desde que llegó rápido. Pero fuimos a Ospitén, no dije por clasímicos, sino porque nos habían recomendado a un especialista que trabajaba ahí. Mira, vea talcito, con el doctor tal, que él te resuelve eso, porque yo estaba atareado con el niño. Cogemos para Ospitén. Allá nos lo ingresaron y tal y todo. Óyeme, y yo cogí para Ospitén después que había pasado por la Plaza de Salud. Y cuando fui a la Plaza de Salud, que veo el tumulto, que le digo, mire, no me hicieron ni caso con el niño y yo. Pero no me hicieron caso porque estaba saturado. ¿Entendés? Yo, conchale. Y yo tengo una emergencia porque tengo al niño convulsionado. Yo, dame, coge para Ospitén. Hablé con una gente. Mira, en Ospitén hay un especialista muy bueno. Y arranco para Ospitén. Y en Ospitén, allá me lo atienden, me lo internan y todo, me lo ingresan, llaman al especialista. Tengo que esperar al especialista como cuatro o cinco horas que terminara en otro sitio que estaba trabajando, donde vivía donde estaba trabajando, en la Plaza de Salud. Estaba de turno. O sea, cuando yo fui, que me estaban atendiendo los médicos generales de emergencia, él estaba haciendo su ronda porque él estaba ahí como especialista en ese momento. O sea, que si llego, me lo hubiese visto ya en la Plaza de Salud para que tú veas la magnitud de un hospital como la Plaza de Salud versus una clínica. ¿Me entiendes? Entonces, en la clínica lo atendieron, tienen a la especialista también, pero tienen que esperar a que venga del hospital. Cuando vino el especialista a la clínica, ¿sabe qué hizo? Transferirlo para la Plaza de Salud. Porque en la plaza es que estaban los equipos que él necesitaba, no estaban en un hospital. Inclusive en la plaza, bueno, en la plaza inclusive hay un área de cuidados intensivos para niños. Yo le he indicado que estaba el niño mío, que posiblemente, no es posiblemente, aquí no hay. Aquí hay de neonatos, pero no de niños. O sea, para nosotros no tener que venir, que se me complicó aquí, después transferirlo complicado. Por si acaso, vámonos para, ahí, ¿sabe qué Raquel se puso? O sea, ahí nos transfirió para la Plaza de Salud. Bueno, aquí yo tengo el control de dos. Aquí están los especialistas, aquí están los cirujanos, aquí están otros especialistas que yo puedo consultar. Aquí tengo el equipo, aquí está el espacio. O sea, para que tú veas la importancia y lo bien equipado que están los hospitales de la República Dominicana. Y la gran crítica aquí siempre es de gerencia, 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 el don del servicio. Y es evidente, y repito, que en la actual gestión de este señor, de Mario Lama, que es médico, oye qué diferencia, ahí estaba anteriormente Chanel Rosa, ¿verdad? Que no es médico. Y los servicios estaban mejor. Ahora está un doctor ahí, el doctor Mario Lama, que se supone que él es médico. Y que se pasó, por el tiempo, enterrándole al sistema. Hablando, pendeja, del sistema que hay que mejorarlo. Le dan la oportunidad, se la ponen, miren, ok, usted que sabe, usted que pasó 10 años criticando el sistema, que había que mejorarlo como usted dice, porque usted me dijo, usted se va, téngalo. Y sube ahí, un tremendo, a destruir el sistema nacional. Y a nadie le importa, porque el presidente está viendo eso, cuatro años. En eso, cuatro años en eso. Y ese señor no dice ni esta boca mía, por el apellido, es lo mismo. ¿Por qué por el apellido? Porque si fuera un pata por el suelo, como, 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 qué sé yo, la ministra, la cara gordita, la cara flaquita, la que reemplazó a... Alba Luz, Luz. Luz de Alba. Si fuera, la hubiesen quitado ya hace tiempo. Si fuera una Luz de Alba, la hubiesen quitado de ahí, el Seguro Nacional, el Servicio Nacional de Salud. Nada más por el escándalo de los neonatos. Ah, pero Manuel, no, 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 tengo yo que chupármelo obligado. ¿Por qué le di apellido? ¿Por qué le di amigo del presidente? No, yo te voy a decir una cosa, mira, aquí cuando uno se enferma, yo, es con el corazón en la mano que uno va a los hospitales. Claro. Porque es prácticamente igual como cuando se te daña el carro aquí, ¿ah? Tú tienes que ir de un mecánico. A Mercedes el Tigre. Ya tú sabes, un mecánico. Que hay dos cosas en los talleres mecánicos. Mal servicio, pero aparte del mal servicio, falta de conocimiento. Las dos cosas se ven aquí en los hospitales y en las clínicas dominicanas, donde ya no es un asunto de vida o muerte. No, Maraca, yo aquí es un problema de servicio, no de capacidad. No, no, también, también lo hay. Sí, también lo hay, Mario. Cuando voy especialista, cuando yo voy especialista, no tengo mala experiencia. Porque yo escojo a mi gente. Señores. No, lo que pasa es que te vas para una emergencia con un problema especializado, a que un médico general lo cure, porque no hay problema. Hay especialista bueno, claro. Aquí no hay problema de competencia, aquí hay problema de servicio. Hay problema de competencia. Una mala práctica también es de competencia. Una mala práctica es una incompetencia. Además, te voy a decir algo. Tenemos el caso, hay muchísimos casos. Pero el de la familia, que fue intoxicada al centro de salud, que todavía no sabemos dónde fue, pero se dice que fue una clínica muy reconocida aquí. Y un desconocimiento ahí increíble. Sí, pero que no fueron especialistas, porque fue ahí. Ah, bueno. Pero te explico otra vez. Eso también fue un problema de servicio. Eso no se escaló como debió. Entonces, la incapacidad no es profesional de medicina, sino del servicio. Cuando esa familia llegó con esos síntomas de intoxicación, de emergencia, nosotros lo despacharon. ¿Y qué pasó con ellos? Si ellos no vuelven al sitio del origen porque no se identificó que era una intoxicación, y por eso no, se intoxicaron que sea con una comida, ¿verdad? Tiene síntomas de intoxicación. Nadie articuló que ellos iban a volver al sitio a volver a sobreintoxicarse, Maracayo. No, no, ya hemos hablado con médicos y se explicó aquí que hay unos protocolos cuando llegan con síntomas de... Servicios, no de capacidad de medicina. Cuando yo digo incapacidad, hablo de la capacidad, es de la capacidad profesional como médico. Ahora, que ellos puedan seguir protocolos, que puedan dar un buen servicio, que es complementario al médico, evidentemente, sí. Y ahí es que tenemos problemas. O sea, no tenemos médicos que no saben de medicina. Lo que tenemos médicos es que no saben de un buen servicio de medicina. Este señor que demandó al hospital, no fue ahora, señores. No fue el año pasado. Esto tiene años. Ah, por si acaso, para que no se veía politizado y que esté atacando ahora. Esto fue en el 2018. Sí, exacto. Bien. En el 2018, para que ustedes vean, tiene seis años este señor luchando con eso. Y cuando ya logra, entonces vienen los médicos. Una huelga, un asunto, una amenaza. Yo creo que, miren, la situación aquí es terrible. Nosotros no tenemos conciencia de lo mal que estamos en cuanto a la salud. Solamente las personas que tienen la oportunidad de vivir en otros países se dan cuenta. Miren, Estados Unidos es uno de los países donde el servicio médico es más criticado en la cultura occidental. Entonces, tú recordarás el reportaje de Michael Moore, el SIC. Sí, sí, claro. SICO. SICO, cuando dejó en evidencia que comparativamente con los servicios de salud de Europa, Estados Unidos está, pero, terriblemente mal. Tanto así que ciudadanos estadounidenses cruzan la frontera de forma ilegal para Canadá para atenderse. Lo vimos nosotros. Sí, claro. Pero cuando tú viajas a Estados Unidos, que vienes de un país como este, tú viajas a Estados Unidos y vas a un hospital, y tú dices, pero esto es una maravilla. Oye, lo mal que estamos nosotros. Oye, lo mal que estamos nosotros. Porque más o menos funciona, exactamente. Tú dices, esto es una maravilla aquí. Mira cómo te atienden como un rey. Estamos mal, ¿ah? Estamos como en la cueva de Platón, ¿ah? Sí. O sea, nosotros no... Es un servicio igual, Maracayo. No competencia, es un servicio. Señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta y, por favor, sus comentarios ahí en la cajita.